qué tipo de aguja usa nuestra máquina singer esta es una over estas máquinas usan la misma aguja que usan las máquinas rectas las caseras es la misma aguja aquí yo las tengo todas en un frasquito todos tienen sus números sus medidas la medida de la aguja es la misma lo que nos está cambiando aquí tengo las diferentes agujas la entrada de las agujas siempre está la 11 aquí tengo la 11 está todo separado son la mayoría son singer y otras que no que no recuerdo qué marca son entonces tengo la 11 tengo la 18 esta es la 11 muchas veces nos preguntamos pues qué número le debo de poner pero esta entrada que es de la de las máquinas de las caseras de todas no solamente de la singer de la bróder de todas las máquinas caseras ese es esta misma entrada lo que nos cambia el número es la punta que es para las telas pero en sí la aguja de acá es la misma la más usada es la número 14 que no es ni muy delgada ni muy gruesa es la que más usamos la 14 la 11 pues ya sería como para telas más delgadas como el tubulo esta tela que es más delgada y la 18 16 es para las mezclillas cuando es muy gruesa la tela pero la aguja es la misma la que sea la entrada es la misma para todas las caseras yo de recién que compré la máquina le puse una aguja de estas y se le salía y yo dije no pues es que esta máquina tal vez lleva agujas especiales pero no lo que pasa que yo no yo no puse bien la aguja y se me salía se me cayó de aquí dije no pues que no le queda sino que simplemente cuando yo puse la aguja no sujeté con los dos tornillos nada más la estaba sujetando con él pues con el que le correspondía entonces al no soltar el otro tornillo la aguja no subía hasta donde debería de subir y no quedaba bien justa porque yo solamente estaba usando una sola aguja entonces ya cuando solté los dos y la subí bien hasta arriba y las apreté me di cuenta que si realmente esta aguja la aguja de las de las máquinas rectas que usamos en las otras máquinas es la misma también para las obras no importa que sea over usa la misma aguja que la que la de la recta que las familiares pero estoy hablando de las rectas familiares no de las industriales